¿Qué significa ser joven? Bien, ¿qué significa ser joven? Yo creo que primero tenemos que hacer como algunas precisiones, ¿no? La juventud no es un grupo homogéneo, para nada, al contrario, es un grupo sumamente heterogéneo. Que ser joven va a estar determinado por un montón de factores, por ejemplo, el lugar de residencia, la pertenencia al género, su adscripción o no a un grupo religioso, por supuesto, el ingreso económico de los padres, su perfil. Este criterio heterogéneo que ha marcado jóvenes de entre 12 y 29 años, enmarcados en diferentes condiciones, también implica cuándo y en qué momento se es y se deja de ser joven. Creo que sí estamos, o las y los jóvenes más bien, están en un mundo de incertidumbre laboral, económica, de las relaciones que se han visto afectadas de muchas maneras, por supuesto.